No llego el olvido Si se siente el mundo en alguna esquina No llego el olvido Y me retraso y me muerto Y me entrecuro Y me extraño y te quiero Y por tus recuerdos Me he llevado al cero No llego el olvido Se quedó dormido Mientras yo 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 Mientras yo